En este corto video tutorial, yo les mostraré una forma de cómo evitar que un usuario cambie de hoja en Microsoft Excel, usando VBA. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.